Mirándolo en la disco la canción soltera La canción soltera, yeah Sabes que ella no está puesta pa'l amor Yeah, yeah Pero eso cambiará cuando ella me vea, girl Porque lo sepas Porque ella me ha cupido a pedirle un favor Yeah, 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 yeah Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que su labio me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Repetirí una mil veces la noche que te vi Sabía que era ese hombre que me hace herir Y me hace creer que yo soy la mujer Que se merece el cupido y no solo pa' comer Y yo lo quiero, ella no va conmigo Ya quiero a ese hombre que me sepa amar Que además de novia, también sea amigo Su susto no veo, qué casualidad Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico su al abrazarte Tú has prendido esa llama que arde Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se quede locos pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Bid Rasheed Boulevard En 700 metros Baking U-turn on Sheikh Mohammed Bid Rasheed Boulevard Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras hacer Es que todas tus amigas te dicen na' Yo voy a llorar un río como mala Yo pillaste y te adoro y lo sabes bien Y me aseguro no tiran otra vez No me digas que no No es que el miedo lo jodas Lo que tuvo sentido por mi bebé Yo pa' que estoy No puedo vivir sin eso Sin tu caricia y tus besos Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido esa llama que arde Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que te he ocupado pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que mi te suena ronda más Pa' que Solano me desvía Y se repita lo de allá Se espera en tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras hacer Y que sea lo que tú quieras hacer Hotel Hotel At the roundabout Take the first exit on In direction of the palace Downtown Hotel Then turn right Turn right You've arrived at your destination I'm going to go to the next exit on 내일 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video